Si, que te amaste tanto vivo por el polomio No hay razón que se retortida Así que venga a borrarme por segunda vez No se da cuenta que no me interesa Que lo que diga lo que haga lo como un polomio Si no me abres necesito seguro Y así es mi corazón Que estoy cansada, que estoy cansada Tú, tienes una vez que no te da la voz Como tú No me llamo a la gris, no me llamo a la gris Como aquí estás, aquí me te muevo conmigo Y me llamo ya, que te adoro Ahora me gusta más Que todo me pone, se me lo me va a dar Me llamo a la gris, no me llamo a la gris No me llamo a la gris, no me llamo a la gris No me llamo a la gris, no me llamo a la gris Pero no me llamo a la gris, no me llamo a la gris Y no me llamo a la gris, no me llamo a la gris ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!